Hola gente, bueno pues resulta que hace tiempo que compré un pigmento de With Cosmetics que son así parecidos a los de Carla Cosmetics y os lo enseñé y estaba aquí el pobre encima a la mesa a ver cuando encontraba yo ocasión para poder utilizarlo y ahí estaba y cada vez que me sentaba aquí decía uy no lo he usado todavía, no lo he usado todavía, pues lo tengo que usar, pues hoy ha llegado el día entonces se trata de este pigmento super chiquirrinín que no sé yo cómo lo voy a enseñar porque es un pigmento suelto pero bueno, ya tengo una idea así, en el tapón veis que reflejos tiene ahora cuando lo usamos haré el swatch en la mano entonces, oye, que me apetece un montón y para ello me voy a ayudar con la Soft X de Revolución oye, que hace tiempo que no la utilizábamos y tiene oye un montón de colorinchis que pa' qué entonces voy a preparar mis ojitos y empezamos ya he aplicado el primer de sombras de Milani que es mi preferido tengo un problema y es que he tenido que echar mano de las brochas que no utilizo porque es que las he lavado esta mañana están mojas todavía voy a coger el color blanco y voy a sellar todo ese primer de sombras vale, ya hemos sellado todo el primer con la sombrita blanca y voy a empezar a ir construyendo el ojo pero como este pigmento es cañero, cañero pues tampoco quiero hacer yo ahí bueno, no sé en fin he elegido este tono marrón así como topo para hacer para ir construyendo para hacer, para construir para en fin para ir dándole un poquito de forma a lo que sería la cuenca voy a seguir oscureciendo la V externa con este o con este es que la verdad es que son muy parecidos este tira un poquito más a marrón y este tira un poquito más a gris bueno, pues igual hago chuf chuf y ya está y lo vamos poniendo en lo que sería la V externa vale, ahora igual le pongo voy a ponerle porque es morado o no sé si directamente voy a pensar un poco para darle un poco de alegría al asunto le voy a meter este naranja creo que esto no pega ni con cola pero para conseguir hay un tonito un poco más cálido oye, pues sí fíjate que guay y luego centradito un poco más para abajo el de al lado el tono anaranja o coral este pero centrándome más en la V en la cuenca, perdón y cogemos otra vez el naranja y ayudamos a que se mezclen los dos tonos y nos queda una especie de tornasoladito me gusta la palabra tornasoladito y vale como me he cargado toda la oscuridad de la V externa voy a coger directamente el negro para oscurecerla otra vez y difuminamos como me gusta mancharme todo esto vale, lo vamos a dejar así como si nos hubieran pegado una pata en el ojo sencillamente y voy a coger un corrector madre mía si es que no tengo pinceles una cosa vale y voy a hacer un cut crease para poner encima el super color voy a coger este de Tarte que yo he visto que funciona muy bien y le vamos a poner una línea aquí abrimos el ojirri para que se manche y entonces ya empezamos a rellenar chau Gracias por ver el video. Qué nerviosas nos ponemos de ver todo esto, ¿eh? Lo sé yo. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el catcruid, catcruid, criss, criss, hecho. Voy a coger un poquito de la sombra esta... naranjosa. Y le voy a poner ahí así. Así, perfeccionado. Vale, vamos a poner el pigmento. No sé ni con qué bicha de estas ponerme esto que he sacado aquí. Pues aquí tengo una. Vale, voy a abrir el pigmento. Vale, el pigmento es una cosa así. Fijaos, ¿eh? Yo desde aquí el verde no lo veo. Sin embargo, lo pongo ahí y sale ese reflejo verde... verde morado, ¿eh? Un aguamarina estos. Vale, vamos allá. Ya veréis vosotros la que voy a armar yo aquí. ¡Gracias por ver el video! Es precioso Madre mía, como me estoy poniendo Vale, sí Ya voy a limpiarlo todo Ojeja, nos estamos poniendo malos Vale, el pigmento es Precioso Pero precioso, precioso Entonces Voy a inventarme algo Para ¿Veis? ¿Veis? Ya tengo otra vez eso manchado Jolines Vale, eso Que voy a inventarme algo Con Dejarme que piense Voy a hacer Un delineado Con este pigmento de Kiko Yo no sé los años que tendrá esto Pero bueno Vamos, que está lleno, si es que un pigmento Si es que un pigmento te dura la vida Para 10 generaciones En fin Con este pigmento verde de Kiko Que tiene así brillito Pero no un brillito excesivo Y lo voy a mezclar con unas gotitas Del Duraline de Inglot Para hacerlo pastita Y vamos a hacer un pigmento Y vamos a hacer un pigmento con este color Oye, pues ha quedado precioso Voy a pintar la base de las pestañas en negro Que es algo que es algo que no me gusta O sea Que no me gusta que se vea Me voy a poner pestañas postizas Pero las voy a partir por la mitad Y solamente voy a poner Por la mitad Oye, pues ni tan mal Ahora mientras se secan las pestañas Voy a pintar abajo Precioso Vamos a darle unas pasaditas de rímel Bueno, bueno, bueno Oye, muy bonito Muy bonito Espero que la cámara esté apreciando Ese tornasolado Que tiene Que tiene este glitter Y preciosísimo Os lo dejaré en la cajita de información Había más tonos Bueno, vamos a hacer el rostro No sé si Si hacerlo y punto Y enseñaros el resultado final Pero bueno, oye Escuchadme una cosa Si eso Sí que lo voy a hacer Porque luego me reñís Y lo queréis ver Entonces yo lo voy a hacer Y quien no lo quiera ver Pues que pase el vídeo Y punto pelota Vamos a aplicar primeramente Un primer Madre mía Que me he pasado tres pueblos Y así Preparamos La carita Este que he echado Es el Bear with me De NYX Que te deja una casita Una casita muy buena Que te deja una carita Bastante hidratada Es una especie de De gelatina Y no sé si alguna vez La habéis usado Pero Deja una carita muy bien Vale Y ahora voy a Utilizar el de Eye Gel Revolution El minimizador de poros Para la parte Donde tengo yo Los poricos Más abiertos Como siempre El pre-corrector Que es un Supra color De Criolan Para tapar La oscuridad De mis Ojeras Y ahora voy a utilizar Una base Que hace tiempo Que no utilizo Y creo recordar Que no me gustaba mucho Es la de Coverage Foundation De The Ordinary Que me la Recomendó mi amiga Emi Si no recuerdo mal Es que no me acuerdo ya Pero creo que sí Y tengo dos tonos El tono 2.1p Y el tono 2.0n Y los voy a Mezclar Los dos Oye Pues queda un rostro Muy bonito ¿No? Vale Voy a poner El corrector De De Sin Que nos gustó Y lo voy a sellar Todo Con los Y lo voy a sellar Todo Con los polvos De W7 Selfie Que me di cuenta El otro día Que estaban A punto de acabarse Pues eso Querrá decir Que me gustaba ¿No? ¿O qué? Bueno Al principio Pensaba que Que dejaban Un poco Blanquecina La cara Pero bueno No Bastante bien Para contornear El rostro Y para darle Un poquito De bronceado Voy a utilizar Los polvos Prime And Fine De Catrice Que son estos Dúos Que realmente La parte Del 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 Illuminator Ese A mi no me gusta Pero los de contornear Pues dejar un acabado Muy bonito Y voy a utilizar El colorete Atenea De Pórpora Porpita Aquí es cuando Lo vamos a cagar Que es este color Tan precioso Y lo vamos a intentar Poner así Acariciando La brochita Y yo como los burros Que cuando se empecinan En algo Se empecinan En algo Voy a poner Los polvos Iluminadores De Stilauder Que Cariño Que regalo Más bonito Es que me encanta Es que flipar Así que me los ponía Yo por toda la cara Pero es que Como iluminador Es una pasada Y con un olor Y con un olor Yo que sé A moca A café A Ay voy a estar Un ratito así Voy a hacer Las cejitas Y para los labios Y para los labios Voy a hacer Un mezcladillo Pogame a apetecer Entonces Voy a perfilar Primero con este Moradito De Primark Que no sé Si tiene número O no Pero bueno Que es uno Morado Es este Morado Ya nos tenemos Perfilados Ahora vamos a Coger El tono Que compré El otro día De Shane De la marca Shiglan El tono Night Out Que es un tono Mate Rojizo Bueno 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 Preciosísimo Con un toque Así de moradito Que color más bonito Y ahora es cuando Creo que La voy a piciar Pero espero que no Y es que Voy a coger Ahora mismo Lo digo Un momento Voy a coger De los Metallic Lip Gloss De NYX Este morado Oye pues así Vamos En concordancia Que os parece Tan bonito No No me gusta Mucho Esto De la mucosa Vamos a arreglar Ahora mismo Voy a coger La barra De labios Mágica De Deli Plus Y como tinta Y como tinta el labio Pues ya no tenemos Ese problema De la mucosa Vaya tela Menudo maquillaje Que nos hemos marcado En un momento No Que yo A mi me ha costado Sobre todo Las pestañas Que esto no Soy yo aquí Muy ducha Muy 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 pestañeril Pero El pigmento Es Precioso Esto tiene un nombre Vamos a ver si tiene un nombre Esto Que no me lo sé Oh Freedom Fíjate tú Madre mía Esto Esto está para lavar Bueno El pigmento Es de Eso De With Cosmetics Y su nombre es A ver si lo llegáis A ver Va Freedom Y tiene Ese Azul Verdoso Morado Un poquillo así De rosa Que Aplicándolo Teniendo en cuenta Que es un color Muy 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 oscuro Aplicándolo Con unos colores Neutros Que no llamen Tanto la atención Porque podíamos haber hecho Una cuenca en morado Una cuenca En Pero aplicándolo Con unos colores Que contrarresten Totalmente Queda Precioso Lo del tema De los labios Por favor Jugar Le podíamos haber puesto También un azul Le podíamos haber puesto Incluso Un poquito El pigmento Le ponemos Ahí en el medio Un puntitín Total Vosotros Quedaros con esta imagen Que si la fastidiamos Ahora Pues oye El maquillaje Siempre se trata De De jugar De De sentarnos Delante de la mesa Bueno De la mesa De lo que tengáis Para maquillaros Yo es que tengo una mesa Y disfrutar Disfrutar del maquillaje Igual el puntito Igual sobra El puntito Bueno Bueno no importa Nos habéis quedado Con la otra imagen ¿No? Sentaros Mezclar Jugar Divertirse Crear Y oye Que el pigmento Es muy bonito No sé No sé yo Si lo pondré En mi wishlist Y Y me haré con más Esto es chiquirrinín Y dura la vida Voy a ver cuánto valía Vale Pues vale 14,95 Los de Carla Cosmetics Que son los más famosos Los que solemos ir viendo Por ahí eso Valen 18,95 Entonces bueno Pues son 4 eurillos Que estos valen Más económicos Que claro Que tú lo ves Y dices En serio 14,95 Por eso Tururú Pero esto dura la vida Para hacer alguno Yo que sé Si tenéis El caprichazo De De compraros Alguno de estos Así tan especiales Para una ocasión Oye Yo me lo voy a poner Para estar en mi casa El domingo Oye Cada uno Se maquilla Para la ocasión Que quiere Yo oye Más vignas Haciendo Que voy a hacer yo Un Un Arroz Meloso Con gambones Con mi delantal Precioso He oído No he podido resistirlo Sabéis Sabéis Esto que dicen Que tú al hombre Te lo ganas Por el estómago Es que He oído Arroz ¿Cómo? Arroz Meloso Con gambones Adiós Corta Corta Vamos a comer Madre mía Arroz ¿Qué va a hacer? No lo sabía Qué fuerte Qué bueno Vale Adiós Espera 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 Que ya estamos todos Llamar a los gatos A ver Nada Oh 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 Vale Nos vamos ¿Eh? Dios Claro Yo a veces digo ¿Por qué hicieron Que yo me hiciera Un canal de Youtube? Gracias a Gracias a ella Ah vale Cuando Cuando es que En cuanto lo oye En cuanto eso Acuide en tojo Como Iba a decir La guardada No Como las moscas A la miel La miel A la miel Arroz meloso Y para mí ¿Qué hay? Yo voy a comer Y Ay mirad Este es otro problema Que tenemos en esta casa Y es que a ella no le gusta Porque es que a ella le gusta El pescado Pero el marisco Como que Mejor 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 Me va a parar Entonces Pues nada Le haremos otra cosa A la chiquilla Pescado rebozado ¿Puede ser? Pescado rebozado No tengo pescado Cariño Cachis Papá Esto es un vídeo De maquillaje Estamos hablando De los gambones Mira Suben los gatos También Bueno Que nada Espero que os haya gustado El maquillaje A mí me ha encantado Mira Coco 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 Es que está Es que está Ya para la paella Que cariño Vi Saluda a mi gente Que gordo está Que gordo está Que Pues como la ama Bueno pues Oye Oye Bueno pues nada Que eso Que espero Que os haya gustado El maquillaje Las A pesar de que Pues no Que se pone Se pone A tocar a flautar No La flauta No era No era la flauta No entendéis De música Ni de nada Era el flaviol Que no os enteráis Y Darle like A este vídeo Suscribiros al canal Ponerme comentarios Y que nos vemos En el próximo Chao